Luego de una ausencia de dos años de esta expo TNT que se va a realizar en la Ciudad de México ha surgido algo de crítica debido a los invitados que han traído para esta ocasión Pues además de traer cosplayers, dibujantes, actores de doblaje, los muy conocidos por toda la comunidad otaku ha salido la polémica, la discusión de que han traído a tiktokers, influencers los cuales no encajarían con la moda o estilo de esta convención Aquí hay que dejar algo muy claro, no hay que echarle la culpa a estos chicos ya que por algo son invitados más bien sería la culpa de los organizadores de esta expo porque desgraciadamente ha caído muchos comentarios negativos e incluso insultando a estos creadores de contenido, repitiendo ellos no tienen la culpa al final de cuentas ellos suben contenido para entretener a la gente claro, en un término de tiktokers el cual ya está muy manchado desgraciadamente por otras personas pero tampoco es justificable para que tenga este tipo de acciones negativas gente y pues visitando sus canales en tiktok podemos apreciarte que claramente no tienen nada que ver con el mundo otaku así que la gente también manda este tipo de rechazos pero hay que ser claros, ellos solamente están cumpliendo con la invitación que les está dando la expo TNT entonces yo también me incluyo en ese tipo de gente que no me parece para nada que hayan traído a estas personas pero no voy a estarlas te criticando tampoco así que si no te parece ese tipo de contenido pues simplemente hay que dejarlo a un lado y disfrutar lo demás que tenemos a la mano al visitar la expo ¡Gracias! ¡Gracias!